Vamos a ver esto por aquí, vale, esto es una noticia La hamburguesa más cara del mundo, así se hace esta locura de 5.000 dólares O sea, una hamburguesa que vale 5.000 pavos Esto tiene que llevar mínimo adamantium, tiene que llevar alguna de las gemas del infinito Tiene que llevar el tesseracto, ¿no? Por ejemplo Fuá, trufa y carne de guayu, que es la ternera esta, ¿no? No soy un musibarita con la comida, pero creo que es la carne esta que es súper cara, ¿no? Que es de origen japonés, me parece, creo que es ternera Así es la hamburguesa que cuesta como un coche de segunda mano Hombre, sí, porque yo qué sé, se han flipado un poco con el titular, con el subtitular Eso sí, te regalan una botella de uno de los mejores vinos del mundo Bueno, claro, si te has dejado ahí 5.000 pavos Así nació la hamburguesa y no mola Esto es un vídeo, a ver, vemos este vídeo La culpa la tienen los mongoles, un pueblo nómada de expertos jinetes ¿Qué me dice? En sus frecuentes viajes tenían que transportar comida Y la carne de caballo era uno de sus ingredientes favoritos Ojo, ¿eh? Horse meat La trituraban y la aderezaban con especias Para después colocarla bajo su silla de montar Oh, qué angustia El trote y el calor corporal del caballo ablandaba y cocinaba la carne No, por favor, los mongoles, ¿qué hacían? Así surgió el famoso stick-tartar precursor de la hamburguesa ¿Qué me estás container? O sea, por los caballos Debido al oje del comercio, el stick-tartar llegó a la ciudad alemana de Hamburgo Principal puerto de Europa Hamburgo, Hamburger De ahí salen numerosos barcos hacia América Hasta donde también acabaría llegando La intoxicación por salmol... En Nueva... Ah, vale Era una frase terminada En Nueva York empezaron a llamar a este plato filetes al estilo de Hamburgo Hamburgo Qué asco, ¿no? La receta se fue maridando con las costumbres locales Y la carne acabó entre los panes De ahí surgió la hamburguesa Y por eso a día de hoy es uno de los platos más típicos de la cultura gastronómica norteamericana Gracias, mongoles Pues la verdad que... A saber cuánta gente se intoxicaría en aquella época Bueno, y se moriría de muchas cosas que hoy en día son... Son... Ínfimas, ¿no? Pues mira, me ha parecido interesante La verdad que este vídeo cuando vi la noticia no lo... Creo que no lo vi Bueno, aquí nos han explicado el origen de la hamburguesa así en modo genérico Pero vamos a ver la más cara del mundo Esto cómo se hace, ¿no? Porque lleva foie, lleva un montón de movidas caras Hay una hamburguesa que cuesta 5.000 dólares Como lo lees, nada más y nada menos que unos 4.100 euros ¿Vale? Que al cambio sería más o menos eso Es esta Ojo, ¿eh? La verdad que la pinta que tiene... Tiene pinta, pero para lo que cuesta... Yo no sé si... No, no sé, no Eso no lo compraría ni loco Vamos, ya tengo que tener dinero y estar aburrido Para comprarme una hamburguesa que vale ese precio La hamburguesa en cuestión se llama Fleer Burger 5000 Fleer Burger 5000, ¿no? Y se sirve en el restaurante Fleur del Hotel Mandalay Bay Ubicado en Las Vegas Ojo, ¿eh? La ciudad de los excesos ¿Dónde si no? Se trata de una receta del chef francés Hubert Keller Elaborada con carne de guayu La ternera más cara del mundo A la que se le añade un buen trozo de fuego a la plancha Y unas cuantas láminas de trufa negra Que tiene todos los ingredientes Para costar un ojo de la cara Bueno, y de la cara de cualquiera Siete ojos de la cara También lleva unas hojitas de lechuga Claro, no vaya a ser que entre tanta cosa pertenciosa Hay que poner un poco de humildad Unas hojitas de lechuga Ah, y tres rodajitas de tomate Que diría, bueno Vale 4100 euros, pero todavía es humilde Y mantiene un poco la esencia clásica Aunque no creemos que esto influya demasiado en el precio No, desde luego que no En este vídeo puedes ver como el propio Keller La cocina en los fogones de su restaurante Buenos tronchos de carne, ¿no? Bueno, echa un poco de sal, ¿no? Aquí a la movida esta Un poquito de mantequilla Le voy a poner un poquito, un poquito de mantequilla En la parte de arriba A calor medio, ¿no? El foie gras Ah, le pone mantequilla encima Ojo, que se te quema, máquina Que se quema Que ya no le puedes cobrar 4100 euros Pues hago yo eso Y ya se me ha quemado la casa entera No, me da un poco tanto Me está entrando Me está entrando un hambre Ah, que el foie lo pone aparte No se lo pone encima O lo montará ahora encima, ¿no? Vale, salsa de trufa Vale, que la estáis reduciendo un par de días Hay guay Vino No sé qué de vino De coñac Ve cómo corta el tomatillo No le quita lo de arriba Lo de arriba se le quita el tomate No, la cosa esa fea No se la quita 4000 euros de descuento Tiene que llevar eso Le pone lo de arriba La raíz o como sea exactamente El pedúnculo, ¿no? Madre de Dios Madre mía, qué pinta tiene eso Me vuelvo loco ¿Pero eso para masticarlo o qué? Sal marina Ostras, qué duro ver esto ahora, ¿eh? Qué hambre Las patáticas ahí en la cesta Con 200.000 salsas La hamburguesa Bueno Es el vino que regalan, ¿no? Buas Bueno, así que claro Las Vegas Locura máxima, ¿no? Buena pinta tiene Pero es que el precio El precio de la hamburguesa Es un poco guida de olla, ¿eh? Si has visto el vídeo Y tienes una ligera idea de vinos La verdad es que no Te habrás dado cuenta De la trampa de marketing Con la que juegan en este restaurante Y es que la hamburguesa La sirven con una botella de Petrus Un Burdeos Que es uno de los vinos más caros del mundo Ah, amigo Esto es como cuando Cuando quieren revender una entrada de fútbol Y dices Regalo Bolivic ¿No? Y, o sea Vendo Bolivic por un euro O no sé qué Y regalo entrada para el Madrid-Barça O sea, perdón Madre mía La verdad es que si yo hiciera eso Sería tonto Vendo Bolivic por 300 euros Y regalo entrada del Madrid-Barça Ah, que es de este rollo, ¿no? Y aunque no sabemos la añada Una botella en un restaurante Puede estar perfectamente En torno a 5.000 euros Entonces pierde dinero este tío La hamburguesa que la hace gratis Con lo cual, en este caso Casi podría considerarse que No solo esta No es la hamburguesa más cara del mundo Sino que prácticamente Te la regalan Si consumes una botella de vino Qué tramposo el hombre este La trampa aquí en marketing Nos la ha colado el Yayo un poco, ¿eh? Con la botella de vino En cualquier caso Y antes de plantearte Viajar a Las Vegas Para gastarte semejante pasta En un trozo de carne picada Por muy buena que sea Lo que te he recomendado Vale, un poquito de spam Para que hagas la hamburguesa en tu casa No sé qué, no sé cuánta Vale, bien Bueno, la verdad que tampoco Hay mucho más que rascar Eso era un poquito de spam Y me ha entrado un hambre Que no sé qué Que no sé qué Que no sé qué